Con mucho sentimiento, los talos negros Ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón Por la llave vengo verbenita de tu corazón ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no Eso Música Ábreme la puerta verbenita Por la llave verbenita, que no soy ladrón Por la llave vengo verbenita de tu corazón ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no A la vuelta Con otras sí, con vos no